Bueno, ahora nos vamos a exteriores, nos vamos al departamento de Rocío, que es una docente que tiene que estar juntando dinero para recuperarse de una operación, una operación con la garganta, no puede prácticamente hablar, por eso la está acompañando un compañero, Clever, docente también, que va a estar ayudando a hacer la nota, para que pueda llegar a juntar el dinero para quemarse. Contanos, a ver, ponernos en autos de lo que ocurre con Rocío. Adelante. Muchísimas gracias, Pauli, tal cual lo decías, estamos con Clever y con Rocío, Rocío es una docente que vende números de rifas para no ser desalojada, tras sufrir una operación en la garganta, pero qué mejor que escucharlo de primera mano, bueno, con Clever y con lo que pueda hablar. Rocío, bueno, Clever, muchísimas gracias por recibirnos a ambos, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, no, gracias a ustedes por hacerse eco de lo que pasó, yo ayer hablé a la radio y la verdad que se movilizaron un montón, yo lo único que hice fue mandar el mensaje, se comunicaron conmigo, así que mil gracias por eso. Sí, Rocío tuvo una cirugía de garganta, le extirparon dos nódulos y un edema, y bueno, mandaron todo a biopsia, tienen que ver porque parece que uno tiene ramificaciones, bueno, en fin. Sí, tuvo que hacerse cargo de los gastos de la cirugía, más la estadía en Córdoba, más estudios, desde febrero que viene con todos esos trámites, así que, bueno, tiene sueldo docente, vive de eso, y la verdad que el alquiler se le ha subido hasta, sí, más del 300% desde que se vino a vivir este departamento, que fue en agosto, septiembre del año pasado, y bueno, y no puede enfrentar esos costos, porque para alquilar nada más, con el pago de alquiler y expensas, prácticamente no le queda nada para comer, y bueno, tiene dos chicos a cargo, o sea, dos chicos a cargo, tiene sus dos hijos, ella es viuda, así que bueno, entre los amigos más o menos vamos ayudando un poco, pero tampoco... No recibe nada. No recibe nada de ningún lado, o sea, no tiene ninguna ayuda, más que él, que su sueldo, bueno, por ahí, qué sé yo, tiene que hacer el trabajo de limpieza, cosas así, por ahí, para hacer un peso más, pero bueno. ¿Tampoco tiene pensión, pese a su viudez? No, no, pese a la viudez no tiene pensión, hace tiempo que está peleando por eso, así que bueno, le quisieron hacer un arreglo, una cosa... Bien, vamos a ver si podemos hablar algo con Rocío, bueno, hace del miércoles pasado que estás operada. ...que me operaron, bueno, el tema, yo acá soy el único sostén de mi hogar, cobro el sueldo de maestra, estoy pagando en este momento casi 200.000 de alquiler, y si me va a 400 más, 100.000 de despensa, ¿Van medio millón de pesos en tres pensas y el valor de alquiler? Es casi lo que yo gano. Tengo dos criaturas que van a la escuela, una está a sexto grado, la otra va a segundo grado, y bueno, comida, vestimenta, de todo, él sabe, es mi mejor amigo, y sabe muy bien. Bueno, este año, hace febrero, que fui a comprar útiles a Córdoba, y me detectaron esto. De ahí que estemos viajando, una vez al mes, cada 15 días a Córdoba, antes el gremio nos daba los viajes todos los meses, ahora es por decir... ¿En qué gremio estás? UPC. Sí, un gremio de los docentes, con la gestión de Juan Cime, se nos estaban dando, de que está Marínez, que trae los viajes para ir al médico, bueno, la nueva gestión que entró, tanto en Córdoba, como acá en Río Cuarto, ha sacado eso, se dan tres viajes al año. Claro. Cleber, no lo queremos forzar tampoco tanto con... ¿Surgió la posibilidad de una rifa, de un modo de ayudar también? Eso pensó, porque no le gusta pedir plata, ni nada, obviamente, a ninguna persona que es trabajadora de toda la vida, no te da... ...que tenga que estar dando plata. Entonces, bueno, publicó en Facebook, un montón de gente le donó un montón de premios para hacer rifas, y bueno, me dio como que se embaló y empezó a poner casi todos los premios en la misma rifa. Pero la verdad que la solidaridad de la gente de Río Cuarto hace que todo el tiempo estén aportándole más donaciones, entonces se van a seguir haciendo algunas rifas, a lo mejor no tan largas como esta, que es de mil números, pero bueno, la idea es que puedas seguir juntando plata para aguantarse, porque aparte tiene un embargo en el sueldo. Así que, digamos, es imposible sobrevivir con eso, y bueno, hizo esta rifa, la estamos promocionando por lo que se pueda, para, bueno, para eso, para lograr vender números, es eso, no está pidiendo nada, no pide plata, no pide que le den nada, que le regalen nada, no pide nada de eso, sino simplemente vender los números. Sí, Pauli, te escucho. Bueno, un montón de cosas que está diciendo, ¿no? Ahí, Cleber. ¿Por qué tiene embargo de sueldo la docente en el recibo? ¿Por qué el embargo de sueldo? Bueno, tiene con, en la otra casa, cuando se fue de ahí, le están demandando por unos meses que ella no alquiló. Bueno, lo que pasa es que yo, como no tengo los pormenores, yo tendría que hablar. Sí, 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 bueno, de la anterior rescisión de contrato le ha quedado precisamente un número, un monto, que es lo que ha significado, en definitiva, ese embargo y ese cuadro también gravoso y ya de por sí le está tocando vivir a Rocío. Bien, ¿y de qué le operaron? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le detectaron en la garganta? ¿Cuántos nódulos son? ¿Y ya se operaron? ¿Son nódulos? Claro, le encontraron unos nódulos bastante feos, entonces le sacaron esos dos nódulos y un edema también que tenía. Entonces, bueno, uno de los nódulos parece que tenía unas ramificaciones, por eso tienen que hacer la biopsia y ver qué viene después. Hace 10 días que le operaron la biopsia, va a estar dentro de un tiempito. ¿Y tiene que volver a Córdoba ahora para buscar esa biopsia? Sí, volver a Córdoba y otra vez pasaje, estadía, no muchos días, porque la semana anterior estuvo 5 días allá, toda la semana completa, pero bueno, hay que ir allá, quedarse de un día para el otro, más el gasto de pasaje, así que... A causa de que, bueno, el señor que me alquilaba nunca me dio recibo, yo tampoco, nunca se lo pedí. Cuando a mí me entró en la roba, que fueron 15 días que tuve horribles, él quería que yo fuera a llevarle la llave y yo se la mandé y dijo que yo nunca le devolví la llave. Claro, no tenía ni contrato ni tampoco te daba recibo. Contrato tenía, lo que no te daba es recibo. Recibo yo, confiada, siempre le pagué. Me demandó por alquileres de marzo. Sí, de meses que no había estado. De marzo, sí, pero de marzo, que supuestamente yo no pagué un mes, me desalojaba, de marzo hasta octubre. Claro, le decía que no le había estado pagando, en el contrato dice que un mes ya es causa de desalojo, y él la demanda, digamos, por no haber pagado desde marzo, no haber pagado alquiler, o sea, que es imposible porque si no ya lo hubieran desalojado mucho tiempo antes. Entonces, bueno, está ahí con eso, digamos. Bueno, es todo un problema también. Eso le insume una parte del sueldo, o sea, está trabado, está embargado una parte del sueldo, ahí. Claro, exactamente. Yo, es decir, nunca busqué pedir un concejal conocido que me ofreció, y se salió a los medios, pedimos una coleta, con sueldo. No, no, yo prefiero alguna rifa, un tetómbola, pero no. De hecho, un montón de gente, si puedo nombrar, Rosetti de Buenos Aires, contacto, me dono, Mora Luna, que es una, que hace armadilla terapéutica, Santa Guadalupe, que hace tatuaje, el chico que corta el pelo, que es amigo de mi hija, es como un hijo. Hay premios variados, digamos, porque le han ofrecido tantas cosas, que desde colocación de piercing, ropa deportiva, alimentos, bueno. El chico que hace sublimado, bueno, en fin. Porque la verdad que Alma Caterin nos donó una pata flameada para otro sorteo. Claro, han sido como muy generosos, de fin. No, pero es que sí, es que siempre la gente en Río Cuarto, siempre ha sido muy soledad, yo me acuerdo desde chiquito, siempre cuando estaba el gran, este, bueno, el, ¿cómo es? Bueno, ahora se me perdió el nombre, pero que siempre hacía colectas. Poroto Fico. El Poroto Fico, el gran Poroto Fico. Pero siempre, siempre la gente ha sido solidaria y la verdad que se agradece. Pero bueno, hay que vender estos números, es así. Bien, Pauli, son mil números en definitiva, dos por 1.500, ¿era? No se escuché, Marce, no se cortó, no sé qué dijiste. No, me decía la policía, la posibilidad más rápida de ayudar, digamos, dos números, 1.500 pesos, un número 850, cada número 850 es una forma de ayudar también muy sencilla, muy práctica, para tratar de paliar esta situación que está viviendo en Rocío, que la está acompañando su compañero Cleber, que la están acompañando el resto de sus compañeros de una comunidad cercana, por cierto, pero que está en un cuadro de situación sumamente difícil, porque, ¿cuándo tienen que abandonar este departamento? El mes que viene tendría que pagar, a fin de mes, tiene que pagar, digamos, ese aumento, ese incremento, porque no sé bien qué parámetros han tomado, pero se va... Y ese incremento supera su propio ingreso. Prácticamente, sí, porque se va, con la expensa y alquiler, se va a 500.000 pesos. Un poco más de 500.000 pesos. Un poco más de medio millón de pesos que, obviamente, para una trabajadora como es Rocío y en las circunstancias que le están tratando de vivir en materia de salud... Estaba pensando, Marce, que por ahí, además de la colecta, de la rifa, cualquier ayuda puede sumar, desde alguien que pueda ofrecer un lugar para vivir que no le cobren 500.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Digo, cualquier ayuda bienvenida para la situación que está atravesando en estos momentos Rocío, postoperatorio, juntar dinero para viajar a Córdoba y continuar con el tratamiento para poder recuperar la voz. O sea, ¿va a recuperar la voz, Rocío, o va a quedar con este volumen de habla ahora? Está con licencia, obviamente, seguro, ¿no? ¿Puede recuperar la voz? Y tiene un tiempo de rehabilitación y hay que ver hasta dónde llega después de ahí, pero pueden ser dos años más o menos de rehabilitación que le lleve. Así que, bueno. Igualmente no del todo. Claro, si agujamente... Igualmente no del todo, nos dice. O sea, el 100% no, pero bueno, por lo menos que se le pueda entender, porque ahora va susurrando por todos lados. Claro, está con una disfonía permanente y está con licencia, ¿no? Está con licencia, ¿no? Tenía una roja. ¿Estás con licencia en este momento? Sí, tenía una roja que era, pero se escuchaba ahora y se me inflama todo hasta el oído. Claro, bueno. Vamos a tratar de hacer ahora lo menos posible. No da esta cosa, indudablemente, que roció. Pero bueno, vamos a apostar a que nuevamente el tejido solidario esté presente, querida Pauli, y que esté esta forma de ayudar, ¿no? 1.500 los dos números, 850 cada número. ¿Cómo se comunica la gente? ¿Cómo lo decías vos, no, digamos? ¿Udica la gente? ¿Cómo lo ubica, Cleber? Hay dos teléfonos. El de ella, que es el... Pasá vos el número, que no me acuerdo yo ahora, no lo tengo. 5.8. 3.5.8. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.4.3. 4.4.3. Y me ha escrito un montón de gente. Bien, perfecto. 3.5.8. 4.1. 4.4.3. Y el de Cleber es 3.5.8. 4.30. 0.8. 0.9. 0.9. Reitero, 3.5.8. 4.19. 14. 43. Es el teléfono de Rocío. Y 3.5.8. 4.30. 0.8. 0.9. 1. El de Cleber. Está en pantalla el de Rocío. Pasamos, digamos, si escriben por WhatsApp, ahí se les pasa los premios y todo eso. Así que... Yo creo que sí quiero agradecer, bueno, a la gente que ha ganado porque nos son logras grandes negocios como Rosetti, JJ, Cuota, sino pequeños emprendedores. Una chica casi sublimados, que se llama May. Después una chica que hace gomitas de pelo y vive, trabaja de eso, está estudiando, hace eso con su mamá para poder estudiar. Otra chica que tiene una pequeña galería. Claro, un montón de gente que colabora y que está... No es que está en mucho mejor situación. Están trabajando, peleándola todos los días y sin embargo colaboran en esto. Claro. Y se ha aportado. Tengo 40 premios y tengo un montón de premios más para hacer, haciendo. Haciendo de compra. La mutual del docente. El viremio de WPC no colabora con nada. La mutual de la policía, que yo soy afilia, también colaboro. De hecho, vamos a parar de ese hotel porque no es mucho más económico. Y, bueno, en la mutual del docente de Córdoba, si dos no nos vinieron acá, no nos encontraron porque estábamos en Córdoba, fuimos allá, nos recibió la presidenta, nos entendió muy bien. Y nos donó otra, bueno, pava eléctrica para sortear. Y ahora hay muchos premios, pero se va a hacer un té. Y bueno. Claro. Se verá la posibilidad de hacer un té todo. De ver distintas formas, digamos, de recaudar algo de plata porque hasta que pueda recuperar la cuestión esta del sueldo y, bueno, irse a vivir a un lugar un poco más económico que le permita, digamos, afrontar todo el resto de los gastos. Fundamental. Bueno, el agradecimiento tanto a Cleber como a Rocío, entonces, Pauli, y la posibilidad de seguir ayudando. Reiteramos nuevamente los teléfonos que los tengo aquí a mano. Bueno, que sea, que se recupere lo antes posible. Rocío, gracias a ella por recibirnos y a Cleber. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.